La grandeza de los Teilei radica en el hecho que David a Melech logra plasmar en contadas palabras, en versículos, la enorme profundidad que el ser humano tiene. La cirugía cardiovascular es algo en donde uno tiene que estar lidiando con la vida y la muerte de cada paciente. No somos nosotros los que hacemos el trabajo, sino que somos como unos conductores. Y antes de operar a un paciente, hago lo máximo que está en mí. Rezo y pido, Que quiere decir que por favor Dios ilumina y guía mis manos para hacer el bien. El salvo número 20 de Teilei es algo sumamente importante porque es una súplica al Creador que nos ayude a hacer el bien. No solamente todo el pueblo judío, todos aquellos que comparten la tradición bíblica se identifican con los almas. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve. For the children whose worlds have been shattered. For all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us. Spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. For you are with me. Me dirigí temprano a andar. Comienzo a andar, entro, Este, bueno, ya después de 20 minutos de estar desgraciado y demás, Decido volver. Pero es ahí que no puedo. Y me iba llevando y llevando y llevando. Tanto fue, que en un momento dado, Dije ya, se acabó. No tenía más fuerza realmente. y casi justo como en las películas, cuando voy, ya dejé de brasear, siento a alguien que me toma el cuello con un brazo así y me dice, quédese quieto, déjese yo. Y en ese instante, el que me salvó, un joven, me dijo, a usted lo salvó Dios. Le dije, ¿por qué me dice así? Me dice, mire, ¿qué hora es? No vi 10 de la mañana. Mi horario es a las 10, pero hoy a las 6 perdí el sueño y dije, en vez de dar vueltas por mi casa, me voy a la playa. Donde usted estaba, nadie lo hubiera acercado. Y que sea esta tefilah, esta lectura del Tehillim ante ti, como si hubiéramos dicho, con todas las intenciones y pensamientos de David Amelech mismo. Y con la fuerza del Tehillim, sus letras, palabras, puntos, los nombres tuyos que salen de él, los nombres que salen de cada palabra, que sea voluntad para ti. Y por el mérito de David Amelech, que se conmueva tu misericordia. Perdones nuestros pecados, y que sea esta lectura del Tehillim, retzoyal de fanecha, hace ptada por ti, lezamer aritzim, y lehkrit kola hojim, y a kutsim ha sobebim, y a la shoshana ha aliona, y a la chaber eshet neorim, y m'doda v'ahama. Y con la inmensidad de tu misericordia, se atraiga sobre nosotros, una afluente desalación y piedad, para purificarnos, y para quitar nuestra espalda. Y no nos lleves de este mundo, antes de nuestro tiempo, sino que podamos tener larga vida, una vida bonita, una vida correcta, para poder llegar al máximo de nuestro potencial. Y por el mérito de la vida melech, alabashaloh, protégenos, que se quite tu enojo, y que podamos cada uno de nosotros, regresar a Teshua Shelemah. Y danos a todos nosotros, de los tesoros, de tu mano gratuita, que nechtir, de hanoti et asher ahon, berihamti et asher arahem. Que estos tehillimot sean, la ilu y nishmat, cada quien piense, la ilu y nishmat, si tienen alguien que pedir. De igual manera, que estos tehillimot sean, para refuaz Shelemah, Binyamin Benalicia, y Sidoro Benrejina. Para prosperidad, y salud de todo el pueblo de Israel. Y que sean estos tehillimot, para que encuentren su pareja, pronto, Rebeca Batsofía, David Benadela, Alan Benester, para las mujeres, que están a punto de dar la luz. Que B'ezrat Hashem, nazca el bebé, el bebé, B'esha'at, tovah, con salud para ella, y para su bebé. Silvia Batibet. Para toda persona que necesita, para su casa. Y así como nosotros, decimos ante ti una canción, en este mundo, así que tengamos el mérito, de cantarte ante ti, Boreolam, en el Oramabá. Y por medio de decir estos salmos, se despierte ante ti, Habatzelet Asharon. Para poder cantarte, con un canto agradable, Gilab Eranem, Keboda Lebanon, y utan lahot ve'adar, bebet Elohenu, bimjrabe y ameno, benomar, amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.